policía nacional nota de prensa número 084 2022 la policía nacional informa al pueblo de nicaragua ayer domingo 30 de octubre a las 9 30 de la noche en barrio vía libertad municipio de esquipulas departamento de matagalpa patrulla policial realizaba labores de vigilancia y patrullaje en la comunidad integrantes de la patrulla policial fueron informados por pobladores que en el bar el norteño se encontraba el delincuente wilfredo de jesús arancibia espinosa buscado por la policía nacional por el delito de homicidio en perjuicio de neri felipe orozco sánchez que en paz descanse delito cometido el 29 de agosto de 2021 en la comarca de las limas municipio de muy muy el delincuente wilfredo de jesús arancibia espinosa en compañía de los sujetos lorenzo raudes y o blanco y aniel cabanesa rosales al ver la presencia policial realizaron disparos con arma de fuego privando de la vida a la compañera policía inspectora anamaría huerta montenegro de 39 años y a los su oficiales jose eliseo gonzález sánchez de 27 años y wilfredo javier alvarado tercero de 30 años que en paz descanse posteriormente los delincuentes se dieron a la fuga policía nacional capturó a lorenzo raudes y o blanco de 41 años y a aniel cabanesa rosales de 32 años quienes serán remitidos a la orden de las autoridades competentes se ha realizado y se continúa realizando todas las investigaciones pertinentes mientras los cuerpos de los fallecidos fueron examinados por médico forense para el debido dictamen la policía nacional continúa en labores de búsqueda y consecuente captura del delincuente wilfredo de jesús arancibia espinosa de 31 años la inspectora anamaría huerta montenegro los su oficiales jose eliseo gonzález sánchez y william javier alvarado tercero caídos en cumplimiento de su servicio recibirán honores al mérito y serán ascendidos hoy póstumamente al grado de teniente expresamos nuestras condolencias a sus familias se busca delincuente muy peligroso wilfredo de jesús arancibia espinosa la policía nacional reitera a las familias nicaragüenses su compromiso de honor seguridad y servicio managua lunes 30 de octubre de 2022 división de relaciones públicas policía nacional ahora que ya nos encontraste no nos perdás suscríbete a nuestro canal y compartí con tus amigos nuestras noticias gracias